Música Y sean bienvenidos otra vez mis amigos A mi canal de CGC Wheels Con su amigo Charlie Ahora tenemos a un Stripe Pipes Así se llama este vehículo Este en color azul Pipes le voy a decir porque es más fácil Es un coche activo, ¿no? Parece un Ford, algo así Pero con ese motorzote bien grande En color azul Con este diseño Así como súper bravo, ¿no? Súper rápido también Una cajuela grande Igual, mismo diseño que el otro Que había subido Llantas, una más grande que la otra Y aquí tenemos este Pipes O Pipe, ¿no? Como así le pone debajo en el Chasis del vehículo Y bueno, amigo Gracias por ver el video Y también, ¿saben qué más? He notado de mis videos Que se corta mucho Se corta mucho mis palabras Creo que no sé si vaya a salir cortado Pero Creo que este es celular Porque lo grabo con celular Ignoren eso, por favor Es parte de No sé, mientras obtengo Una mejor cámara o algo Para grabarlo Pero seguiré subiendo Lo que importa es que se mire el vehículo Que aquí está Como en los otros Procuro que se mire Ya sé que Igual a veces que está muy Muy mal la calidad del video Pero Bueno Por lo menos se distingue, ¿no? Se distingue que es un coche Y pues ahí pongo el título del vehículo Igual y pueden buscarlo en Google Capaz y esté Creo que Mattel tiene sus modelos Ahí debe estar Pero este es un modelo igual De esas fechas 2010, 2011 Supongo Y pues Agradecerles nada más Por ver el video Y por seguir aquí En el canal Hasta la próxima Mis amigos Chau Chau